Bueno, muy buenos días. En nombre de la Comisión de Educación de la Cámara Marítima de Panamá, les damos la bienvenida a todos ustedes, maestros, docentes, profesores, a esta capacitación de una hora en la que queremos compartir con ustedes algunas técnicas y herramientas para la comunicación eficiente y proyección a través de medios digitales. Quiero comentarles un poco de ahora que estamos por iniciar sobre la Cámara Marítima de Panamá. La Cámara Marítima es una organización sin fines de lucro que fue creada hace 40 años atrás. Este año en septiembre cumple 41 años y su objetivo principal es el de educar orientado a temas marítimos, pero debido a la situación en la que el país se encuentra y que no es un reflejo de lo que ocurre en el mundo, en donde tenemos ahora que comunicarnos a través de mecanismos virtuales, nosotros nos hemos visto orientados conjuntamente con el Ministerio de Educación a poder dar herramientas y facilitar información para que los docentes puedan llegar a esa juventud y a esa infancia estudiosa en Panamá. Esta frase me gustó mucho para compartirla con ustedes en el día de hoy, porque la única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad para aprender. Seymour Papert. Y esto que nos quiere decir que en la medida en la que ustedes maestros están aprendiendo esta nueva modalidad de enseñar, nosotros los padres estamos aprendiendo conjuntamente con nuestros hijos esas mismas técnicas. Y yo pienso que es una dinámica maravillosa y de la que podemos sacar muchas oportunidades. Y las crisis lo que hacen es que nos ayudan a descubrir talentos que en tiempos de confort y de rutina diaria usualmente se mantienen ocultos. Así que tomemos esta gran oportunidad que tenemos hoy para descubrir todas esas habilidades ocultas y talentos que podemos poner al servicio de los demás. En el día de hoy nosotros tenemos un expositor de lujo. Me honro de llamarme su amiga. Es no solamente un gran profesional, sino un maravilloso ser humano. El de profesión es periodista, es coordinador de comunicación de COSPAY, es director de comercialización y mercadeo de Columbus University y información sobre su background profesional. Ha trabajado para corporaciones como TVN Panamá, Banco Interamericano de Desarrollo y Radio Panamá, entre otros. Con esto quiero cerrar la introducción y pedirle al profesor si nos puede, de Meduca, si nos puede dar unas palabras también, porque sin él este espacio no hubiera sido posible y esta convocatoria. Así que le dejo los micrófonos a nuestro, a nuestras autoridades del Ministerio de Educación. Profesor. ¿Me escucha? Sí, yo la escucho. Maravilloso. Profesor, si puede decirnos algunas palabras de cuál es el objetivo de esta jornada del día de hoy. Bueno, ¿me escuchan todos? Le escuchamos, adelante. Muy buenos días tengan todos ustedes, compañeros, compañeras. La verdad que para el Ministerio de Educación es de mucha importancia este tipo de eventos de capacitación, de formación, de actualización que podamos tener nosotros. Y más en estos momentos en que nos sorprendió la crisis en la que vivimos, porque no estábamos preparados honestamente para estos eventos. El objetivo principal es que podamos actualizarnos por un lado y por el otro lado poder contribuir a mejorar lo que tenemos ya en el Ministerio de Educación. Y qué mejor que de la mano de instituciones como la Cámara Marítima, la Universidad Marítima y todos los compañeros que nos apoyan y que están dispuestos a poner su granito de arena para mejorar lo que ya conocemos, pero que definitivamente necesitamos ampliar nuestro conocimiento. Así que bienvenidos y gracias por haber aceptado el reto. Saludos. Gracias, profesor Elías. Anthony, te paso la palabra y la batuta. Bienvenido. Muchísimas gracias, Mari. Muchísimas gracias, profesor. Bienvenidos a todos. Estoy viendo el umbral de participantes y ya estamos en 100. Me parece maravilloso. Agradecerles primero la iniciativa, porque ciertamente, como lo menciona el profesor, ha sido un momento en que hemos tenido pues que adecuar y que esta situación nos ha dejado una gran lección de adaptabilidad. A las circunstancias. Entonces, hoy quiero compartir y de verdad que me honra iniciar este ciclo de conferencias que la Cámara y el Ministerio de Educación han trabajado en conjunto, hablando un poco sobre la proyección. A lo largo de las capacitaciones, ustedes van a venir de la mano de especialistas en algún tema de formación profesional o de educación. Pero hoy vamos a analizar el entorno, el marco, la forma y el fondo de cómo llevar esos distintos mensajes de educación. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para que podamos comenzar. Confírmenme que todos pueden ver mi pantalla. ¿Marí, logras ver mi pantalla? ¿Marí, logras ver mi pantalla? A ver, no los escucho. Perfecto. Ya veo que todos logran oírla y verla. A ver, comunicación y proyección digital para docentes. ¿Qué sucede aquí? Inicialmente habíamos hablado de la forma en que esto se presentó. Nadie esperó el COVID, nadie lo pidió, pero tuvimos que hacerle frente a esta situación de emergencia nacional. Entonces, quiero el día de hoy compartirles la primera pregunta y se las voy a dejar a modo de reflexión. Si alguno lo sabe, al final de la sesión que abrimos los micrófonos me puede ayudar con la respuesta. ¿Quién es Peter Tavici? Esa es la primera pregunta retórica que voy a hacer el día de hoy. Bueno, ojalá que alguno lo sepa. Si alguno no lo sabe, entonces al final de la jornada se los voy a explicar. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de preparación. Vamos a hablar un poco de cómo se da el proceso de comunicación y de proyección a nivel de docentes. La noche previa, porque normalmente cuando uno le pide una presentación es habitual, sobre todo en profesionales, que la preparemos o la pulamos esa noche previa. ¿Con qué recursos contamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Las herramientas que tengo a mi alcance, disposición, tecnología. La proyección, lo que digo y cómo lo digo. Y finalmente la cima o el llamado de acción, que es lo que todo el profesional desea alcanzar cuando se enfrenta a un proceso de comunicación o a un proceso de enseñanza y sobre todo en el modo virtual. Es como una dificultad aquí para que borra la presentación. Ok. Para entrar un poco en materia, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, cuando se habla de virtualidad, se tiene que entender que hay una necesidad de las personas con las cuales compartimos. Ustedes tienen una necesidad de conocimiento y la persona que lo va a dictar o que lo va a compartir tiene que haber creado un proceso o una organización para atacar esa necesidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo he establecido algo que denomino la estrategia de ascenso. Yendo de lo particular, un poco a lo profesional o a personalizar esa necesidad para entender a nuestros estudiantes. Entonces, lo primero que voy a hacer es identificar mis debilidades. ¿Sí? En el proceso de virtualidad, muchos estaban acostumbrados a dar las clases presenciales. Y la famosa frase de yo hago siempre, o lo hago siempre de esa misma manera. Entonces, cuando yo establezco cuáles son mis debilidades, puedo fortalecer esas debilidades que tengo. Ya sea el conocimiento de la herramienta, que me falta esa comunidad o esa sociedad que hable el mismo tema que yo estoy educando o que estoy enseñando. Hay distintas clases de debilidades y ustedes, mejor que nadie, pueden hacer la identificación de esas debilidades. El segundo punto que quiero contarles o destacarles es que yo creo y o me uno a redes que me vinculan. Si yo voy a hablar de comunicación, entonces tengo que crear un escenario donde profesionales de ese mismo tema puedan entablar una conversación como yo lo estoy haciendo y nutrirme de las herramientas que estoy recibiendo o que estoy compartiendo y que me van llegando, ya sea a mis distintas redes de comunicación, a mi celular personal, a los newsletter que me he suscrito, o a alguna red profesional en la que estoy y hay otros profesionales hablando de la misma temática. Ese va a ser el perfil o la maleta de referencia que voy a tener para cuando voy a esquematizar u organizar algún tema de mi clase, de mi charla o de mi formación profesional. En el punto número tres me refiero a mi menú preferido. Cada docente tiene habilidades, igual que lo tiene cada estudiante. Entonces, si yo sé en qué soy fuerte, puedo identificar cuál es el mejor mecanismo, la mejor herramienta, incluso el mejor horario para poder establecer una comunicación virtual efectiva. Y lo voy a hacer basado en mi audiencia, en lo que quiero comunicar y en el proceso de comunicación que refiero. Ok, cualquier cosa, Mari me comunica si estás teniendo alguna dificultad. En el caso de, esta lámina quiero y se las quería compartir porque el proceso de educación virtual es relativamente nuevo. En 1996, perdón, se inició con el e-learning, ¿sí? Entonces no significa que la velocidad o la duración que los medios tradicionales les tocó, entiéndase la televisión, entiéndase la radio, y todo el proceso que tuvimos para adaptarnos y entenderlos, va a suceder igual con la comunicación virtual. Hay una persona, Ligia, dice que no me escucha. Creo que todos los demás sí están escuchando muy bien. Ligia, tal vez sería un problema con tu equipo, porque aquí creo que todos están escuchando de la mejor manera. Continúo. Entonces les explicaba que este proceso es relativamente nuevo y que la educación digital o la comunicación evoluciona rápidamente. Sí. A esto hay que sumarle que cada día, si ustedes se enfocan en un tema, aquí hay docentes de universidad, hay docentes de medicina, hay docentes del sector marítimo y docentes de primaria. Cada uno de los conocimientos que estamos adquiriendo, incluso en mi campo, en la comunicación, lo que yo entendía como comunicación para mis profesores en la universidad y el modelo de comunicación ya no está. Migra constantemente y la adecuación tecnológica hace que surjan nuevas maneras de comunicación. Entonces no se trata de reunir o de tener compilado una serie de tesis, de informaciones, de sitio web. No. Se trata de adaptar mi receta personal para comunicar con mis estudiantes y hacerla mía. Yo voy a crear una interacción que voy a revisar progresivamente y voy a actualizar progresivamente. Como decir, mi agenda de conocimiento digital. Entonces esa agenda de conocimiento digital le voy a establecer un cronograma con temas, con estructuras y con fechas de revisión. Para yo periódicamente crear una disciplina de poder entender, de poder actualizar, buscar nuevas fuentes y comunicarlas, ya sea a los docentes a los cuales estoy compartiendo algún tipo de conocimiento o a los estudiantes que le estoy interactuando en alguna clase o creando algún vínculo con el tema de educación digital. Hay algunos profesores que me dicen que no escuchan. Hay otros que sí, la mayoría sí se escucha claro. Debe ser algún, por favor revisen sus equipos, posiblemente sea alguna codificación en sus dispositivos, en los teléfonos, que no les pueda permitir escuchar la charla. Me estoy guiando por la mayoría y la mayoría está escuchando alto y claro, me dicen por acá. Muy bien. Entonces seguimos aquí. Este proceso que les denomino de la receta tiene que ver mucho con lo que les estoy compartiendo en este momento. Es el comportamiento del internet o de la tecnología digital alrededor del mundo. Y quiero que se centren en el enfoque, en el icono número 2, que se refiere al uso de los teléfonos, y en el número 3. No están numerados, pero es el segundo y el tercer icono. La penetración del internet en cerca de 59% de la población mundial. ¿Sí? Entonces, esa cifra es importante porque significa que estamos ante una comunidad global. Y esa globalidad, para ser parte, para poder entenderla, tenemos que hacer un proceso de inmersión en ella. Tenemos que entender cómo funciona, cuáles son los canales, cuáles son las vías de acceso y cómo los usuarios, de alguna manera, interactúan en esa red. Cuando nos vamos al último icono que habla del uso de redes sociales, estamos hablando de que el 49% de la población mundial tiene acceso a redes sociales. Entonces, significa que el lenguaje digital es distinto, que hay un porcentaje de consumidores para todo este segmento digital y que tenemos que familiarizarnos con ellos. Quiero compartirles esta frase, que cuando hablaba un poco y veía el proceso de innovación, se veía distinto y yo me preguntaba, ¿cómo incentivarlos, cómo comunicarles y cómo decirles que lo que buscamos no es que ustedes cambien su manera o su pasión por la vocación de la educación, sino que les permitan hacer una adecuación de estos conocimientos? Entonces, fíjense esta cita de Rumi Lima, que es un maestro de Portugal. El profesor innovador es aquel que recoge el conocimiento, la mejora constante y el reparto de saberes, que ve la colaboración como un paso para la excelencia y que contempla el cambio como una oportunidad para aprender y para ampliar horizontes. Ciertamente, antes de esta charla, yo conversaba con distintos profesionales y hay un debate general, hay un debate social en Panamá. Están los que por un lado dicen, no estábamos preparados para la virtualidad, esto llegó, nos cambió, las escuelas no tenían infraestructura, no podemos hacerlo porque no había tecnología. Entonces, está el lado negativo, pero también hay profesores que están marcando el cambio, que quieren aprender, que quieren innovar y que están haciendo un proceso de educación como lo hemos hecho todos. Quizá para los que nos vinculamos con el tema un poco de organizaciones, ejecutivos, comunicacional, profesionales de ese tipo, la familiarización con las plataformas digitales era más cercana, pero había un segmento de la población que no tenía esa familiarización y que ha tenido incluso padres que han tenido que entender que es una plataforma digital, que entender que hay una interacción porque no estaban relacionados con ese proceso. Vamos a ver, voy a seguir viendo aquí el chat. Sí, aquí le dan un consejo, profesora, fíjense en la pantalla, en la parte baja de la izquierda hay un micrófono, tóquenlo para ver que se activa el audio. Exactamente, hay un ícono del micrófono, tiene una barra lateral, diagonal, sobre ella, si está desactivado, y si está activado, no tiene la barra. Entonces hablábamos de esta connotación de este maestro de Portugal sobre cómo se ve el profesor innovador. Aquí hay un tiempo de espera. Esta imagen se la quiero compartir porque últimamente he tenido varias interacciones a nivel de redes o a nivel de encuentros vía digital y es un poco cómo nos vemos. O sea, no quiero decir ni ofenderlos que nos vemos como ovejas, pero es un factor que lo relaciono mucho con la forma en que yo percibo que me veo, pero la forma real en cómo me veo. Entonces les comento algo que me pasó, algunos casos que me pasaron recientemente. Nos conectamos a una reunión con un equipo de directivos y resulta que la directora, que en ese momento era la expositora, se coloca en un fondo de luz, es decir, coloca la pantalla y detrás de ella había un ventanal, lo cual le hacía que penetrara bastante luz en la pantalla. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nos limitamos en lo digital a corregir o a sugerir una mejora. No sé, ninguno de los ejecutivos se atrevía a decir, señora directora, perdóneme, pero es que detrás de usted tiene una luz natural que está entrando y la cámara es muy sensible, por lo tanto nos afecta porque cuando intentamos mirarla no estamos procurando hacer contacto visual con usted. Entonces, hacer un ejercicio, hacer esta adecuación, 10 minutos, 30 minutos, incluso una hora antes, o probar, si ustedes tienen una charla digital, prueben la cámara, vean la configuración de la cámara que tienen en sus dispositivos, en sus computadoras, en sus tablets para ver cómo me veo. Es importante que los ángulos y las cámaras de televisión, de equipos de dispositivos móviles, están diseñadas de tal manera que el entorno se recoge completamente. Entonces, dependiendo de la cercanía o lejanía de su cámara, así mismo se va a ver su rostro. Normalmente las cámaras, en el caso de televisión, equipos digitales, aumentan las proporciones de las personas, entre un 10 a un 20%. Entonces, procuremos no acercarnos a la cámara de tal manera que seamos invasivos a nuestra audiencia, que no demos un buen aspecto de tranquilidad, de amabilidad, de distanciamiento. Ahora que se habla mucho del distanciamiento social, que en realidad es un distanciamiento físico, en digital también hay un distanciamiento. Y tiene que haber un parámetro exclusivo para poder entendernos. Se los voy a comentar porque, para esto estamos. Cuando iniciamos la sesión, creo que los que nos conectamos desde el principio, escuchamos incluso una conversación. Entonces, mis saludos a la persona que tenía la conversación, pero es un tema de poder entender que al pinchar la conexión de la cámara, ya estamos entrando en otra interacción. Y que en esa interacción ya hay personas conectadas y que si dejamos por un tema de descuido o porque creemos que es inofensivo la computadora, el micrófono activado, vamos a escuchar todo lo que suceda. Y alguien me hacía la referencia con un periodista recientemente que estaba en un despacho en vivo. Y detrás pasa la novia que no era la novia oficial. Entonces, son pequeños desatinos que la tecnología ha venido a evidenciar producto de la falta de familiarización y de organización. Si yo me voy a conectar, procuro conectarme. Yo valoro mucho la puntualidad. Me conecto puntual y para mí puntual, si soy expositor, es 30 minutos antes y si soy asistente o invitado, 10 minutos antes de la conferencia o la hora pactada. Eso me va a permitir a mí hacer un ejercicio digital, revisar quién está conectado, revisar mi nivel de batería, que debería ser incluso antes, revisar cómo me veo en la cámara, si necesito tener la cámara o el video activado. Todo ese plan de organización visual lo voy a poder realizar solo si estoy a tiempo. Pero si entro a la carrera, además entro a un tema que no me gusta y por si fuera poco, tengo ansiedad, quiero ir al baño, no estoy preparado, no tengo buena luz, no va a ser una experiencia agradable. Entonces, procuro tener todos esos aspectos en la mayoría de los casos, o procurando hacerlo, controlados. Esto viene en consecuencia de lo que estamos hablando, ¿no? Y creo que muchos se pueden ver identificados con esto. Nuestra voz se educa. Nuestro timbre de voz es natural, es el que nos proveó la naturaleza, nos entregó el universo para poder comunicar a otros. Entonces, muchas veces somos fanáticos, los panameños de por sí hablamos con las manos. Entonces, sí, es bueno que tengamos un cuarto de la cámara cubierta, buena distancia entre nuestros espectadores, y que nuestros gestos no sean invasivos, o procuremos, si estamos frente a la cámara y somos los expositores sin ningún tipo de presentación, no hacer gestos, ya sea con las manos, en el caso de las damas, o los accesorios que puedan tener puestos, los caballeros de pronto acostumbran mucho a acomodarse el cuello de la camisa, a revisarse algún botón, si tenemos corbata. Todos esos detalles hacen distracción en nuestra audiencia digital. Entonces, voy a procurar, como es tan sensible, voy a procurar enfocarme en otros aspectos que no necesariamente son los que yo quiero tener la atención de mi público. Entonces, en el caso de la voz, se los digo, la voz se educa, y yo propiamente puedo reflexionar o hacer la charla desde mi teléfono, grabarme antes de hacerla, y poder escucharla posteriormente, ver incluso el video, y saber, oye, me estoy viendo así, tengo la cara amarrada, tengo algunos gestos que no son propios de cuando yo interactúo, es una conversación natural. Y en la naturalidad de esa conversación, le voy a permitir a mis espectadores, para mi audiencia, disfrutar de ese contenido. Igualito, también en casa, hacer un plan para la exposición. Si yo tengo niños, tengo mascotas, tengo vecinos, yo voy a procurar tener un ambiente controlado, en el mayor caso posible, evitar los ruidos, evitar las distracciones, para garantizar tener una experiencia auditiva única, enriquecedora, y que no escuche el perro del vecino, o escuche los ladridos de mi mascota, mi esposa pasó por distracción, los niños corriendo por la sala. Entonces, procuro disminuir el impacto de todos esos distractores en la medida de lo posible. ¿Sí? Y el último aspecto es el vestuario, y lo pueden ver con esta señora que tiene dos lentes aquí. A veces son distracciones o son descuidos que procuramos por la naturaleza de nuestro comportamiento hacerlo de una manera general. Entonces, siempre hacer una desintoxicación de los hábitos de consumo o los hábitos que tengo propiamente al desarrollar una conversación. Procurar, en este caso, por ejemplo, muy puntualmente en esta conversación, yo pude haberme puesto un saco para que la camisa quedara por debajo. Pero también se trata de un tema de empatía. Estamos en una situación en que todos hemos estado más de un mes y 30 días en casa, en algunos casos menos, en algunos casos más, y necesitamos ser empáticos con la audiencia porque no le estamos estrechando la mano, no lo podemos saludar, no le podemos decir oye, bienvenido a esta conferencia, quiero que disfrutes el contenido, quiero que estés allí, que me digas si algo es de provecho, si tienes algunas dudas. No podemos crear esa interacción, entonces tenemos que asumirla con nuestro comportamiento, con nuestra proyección visual. y bueno, abarcado, hay muchos aspectos que se mencionan con el tema de la organización del mensaje, pero cuando entramos propiamente al contenido de nuestra especialización, el contenido de nuestra charla, de nuestro mensaje, tiene que haber una especie de gradualidad o de condicionantes de ese mensaje. No puede ser que yo prepare una presentación simplemente porque tengo un contenido que daba a manera presencial y lo voy a volcar en la virtualidad. Tiene que haber una interacción, tiene que haber atractivo en ese mensaje. y ese mensaje va a responder propiamente en mi caso muy particular a cuatro escenarios. Nuestra audiencia, aquí hay profesores de universidad, hay profesores de secundaria, hay profesores de primaria. Les agradezco que estén acá y el mensaje debe ir propiamente respondiendo a quién es nuestra audiencia. Si nuestra audiencia tiene un comportamiento particular o características particular, yo debo entenderlas antes de dar el mensaje. Debo saber si tienen un estilo de vestimenta propia, si tienen un comportamiento, si tienen incluso aspectos religiosos que en mi mensaje yo pueda transgredir u ofender, si propiamente son de un estatus social, aunque parezca discriminatorio o relativo decirlo, debo entender y adecuarme a ese estatus también. Entender que el mensaje debe ser lo más claro, universal y preciso posible y no debe estar lleno de alegorías, de distracciones, de esos bloques de texto que coloco en una presentación. No, debe ser lo más puntual, limpio y atractivo posible. Y luego que defino quién va a ser mi audiencia, entonces establezco un propósito. ¿Qué quiero lograr con esa comunicación? ¿Qué quiero encontrar? ¿Qué hallazgos o qué mensaje quiero transferir en mi audiencia? ¿Ok? Ese va a ser el propósito de mi presentación. Y finalmente, bueno, no finalmente, en esa escala de mensaje, debe haber un entregable. Normalmente yo defino mi tarea o establecí mi audiencia, establecí mi propósito, pero no di instrucciones claras de lo que quiero. Les mencioné al final, al inicio de la conferencia, que les hacía una pregunta sobre quién era un personaje. ¿Sí? En este caso, yo establecí un entregable. Al final de la jornada, ustedes me dirán si conocen al personaje o no lo conocen, pero en el caso propiamente de sus clases, de sus mensajes, si yo necesito un cuestionario resuelto, si yo quiero que mis estudiantes vean un video, si quiero que vayan a una red digital o si quiero que analicen un texto o un cuento, debo dejarlo por sentado y claro en el establecimiento del propósito y los entregables de mi mensaje. No puedo suponer que lo dejé claro. Debo dejarlo como evidencia en una diapositiva, más ahora que estas conferencias se pueden grabar, que yo puedo hacer captura de pantalla, que puedo incluso compartirla posteriormente si hiciera un live en Instagram, lo comparto durante 24 horas y allí está la evidencia. Y finalmente he añadido un punto D al cual le he puesto el nombre de respuesta. La respuesta y ustedes tienen muchísima más experiencia que yo y han estado algunos docentes en universidad, otros en el círculo de educación primaria, premedia y media, pero la respuesta generalmente sucede que el estudiante estableció su audiencia, definió su propósito, destacó los entregables, pero el estudiante espera una transferencia o una interacción de mensajes entre él y el docente. Escribí un correo porque no me quedó claro algo en los entregables, pero el profesor no me contestó, pero el profesor ni siquiera dio señales y algunos chicos dicen, es que me dejó en visto. ¡Qué ofensivo! Me dejó en visto el profesor y yo le estaba preguntando porque quería hacer un intercambio con él y definir algunos criterios que no me habían quedado claros propiamente del mensaje. Esa respuesta o ese vínculo puede empañar mis entregables, mi propósito y mi audiencia y puede denigrar y condicionar las presentaciones futuras y el grado de participación que yo tenga, no solo en un chico, en profesionales de mi mismo segmento. Entonces, partiendo de lo anterior y un poco resumiendo lo que hemos venido, quiero tomarme el atrevimiento de compartirles algo que para mí son propósitos o son pilares de esta interacción digital. El profesor. Usted, señor profesor, es responsable de adquirir conocimientos y habilidades para manejar adecuadamente las nuevas tecnologías. No le estamos pidiendo o los estudiantes no esperan, muchos padres sí lo esperan, pero en el caso no tiene que ser un todólogo, no tiene que ser un experto en tecnología. La tecnología es maleable y es adaptable. En la medida que yo cree círculos de interacción, que yo tenga maletas de referencia, que yo tenga una agenda digital, voy a familiarizarme con las herramientas y voy a adecuarlas a mi conveniencia y a mi provecho según el grado de utilización que le pueda dar y las clases o la audiencia que yo define. En este caso parece injusto, pero el estudiante elige, no está obligado, el estudiante elige invertir y entender, perdón, elige invertir tiempo, adaptarse correctamente a esta nueva forma de aprendizaje. si no le es atractivo, si no le genera un valor agregado, no va a elegir adaptarse a esta nueva tecnología. Y finalmente, en el caso de la interacción, la metodología de la enseñanza de aprendizaje virtual no es simple, no es una simple transposición de lo que se hace en una clase presencial, es otro modelo educativo, no es cortar y pegar, ponerme en la cámara, ver cómo me veo, decirles durante tanto tiempo, o acá hay un término que utilizaba mucho una profesora, en mi caso de biología, en chorizar todo el contenido y dárselos, no se trata de hacer eso. Vamos a revisar un chat aquí. Aquí hay una maestra de preescolar, muy bien, bienvenida, voy a tomarme un poquito de agua con el permiso de ustedes para continuar. Ustedes si tienen café, si tienen una tacita allí cerca, importante tener ese espacio condicionado con las cosas que voy a necesitar. Ok. Errores, aprendizajes u horrores. ¿Sí? Ya les he venido mencionando un poco acerca de la diferencia entre la presencialidad y la virtualidad. y muchos de los errores posibles son errores que pudieron ser atendidos previamente. Yo voy a establecer con un margen y un cronograma cuándo son mis clases. Voy a establecer horarios y es preferible que esa negociación o que esa comunicación, las personas que interactúan en mi hogar o en mi espacio físico de trabajo, ahora home office, lo tengan presente y podamos llegar a un acuerdo en casa. Porque ¿qué sucede si mi hijo quiere ver la televisión y yo tengo un espacio condicionado en el comedor que es lateral y él no está dispuesto a ceder para conceder ese espacio? Entonces voy a tener una interferencia en el canal de ruido que no me va a permitir realizar efectivamente esa interacción que quiero o que estoy intentando desarrollar con mi audiencia. ¿Ok? Entonces, siempre es bueno. El aprendizaje va a surgir de la equivocación. Si yo establecí un horario y por alguna razón ese horario no me es conveniente porque es muy temprano, porque es muy tarde, mi recomendación es que las capacitaciones, esa experiencia de compartir conocimiento sea en las primeras horas del día o en las horas intermedias de la tarde. Entre 8 a 10 y entre 2 a 4. Eso me va a permitir tener, no tener, por ejemplo, y es un valor importante porque estoy en casa, no tengo la ansiedad de comer o de estar ocupado con el pensamiento de algo durante la presentación. y yo voy a procurar hacer toda la higiene visual que necesito para poder prepararme con el auditorio. Sin embargo, siempre se puede negociar. Si ustedes tienen estudiantes o grupos de estudiantes universitarios y ellos plantean una hora en la cual yo me pueda conectar de mejor manera, entonces voy a procurar negociar con ellos y hacerlo. Claro que sí. Aquí me preguntan que más adelante pudiera explicar la forma de interacción en los distintos niveles y qué opinión pudiésemos establecer. Por supuesto, lo podemos debatir en la sección de preguntas y respuestas porque el alcance y la interacción no es igual. Y ahorita más adelante les voy a compartir algo que tal vez te pueda ayudar en esa pregunta. Entonces les planteaba que este debate de la COVID nos ha puesto en una situación negatividad versus solución. Y yo, de hecho, hice un ejercicio en mis redes sociales para entender un poco cómo lo planteaba. ¿Cuáles son los aspectos que normalmente los chicos se quejan? Épale, el profesor Luis no me contestó el correo. Qué malvado el profesor Luis. La profesora Susibel, profesora, yo no tengo internet o computadora, ¿cómo hago? No me puedo conectar con usted y usted me está pidiendo que yo me conecte y que escuche la clase de biología pero que no tengo internet. Estoy en las montañas de Cocle y no puedo salir. O escuchen esta, el profesor no sabe usar la plataforma. Porque como el chico está acostumbrado y como esto es relativo y la generación del e-learning fue a partir del 1996, el desarrollo del cerebro y las capacidades de adaptabilidad de los individuos nacidos un poco antes o mucho antes de esta fecha no fue la misma que los que nacieron a partir de la generación del 90 o del 2000. y esa versatilidad en el uso no se adapta en las distintas condiciones de edades. El profesor no me aceptó la sesión. Imperdonable. Y este en particular es un caso y les comparto un poco de mi experiencia, ¿no? me aborda un estudiante por redes porque yo administro algunas redes de organizaciones y me dice es que el profesor no me aceptó y luego converso con el profesor le llamo telefónicamente y el profesor me dice Anthony con toda la confianza yo no había usado la plataforma y me salían mensajes diciéndome que si aceptaba o no. Entonces yo me asusté y no lo acepté y luego cuando finalizó la sesión entonces mi esposa me dijo viste había que aceptarlos. Entonces son son errores que probablemente son errores humanos son errores que nos pasan que pueden ocurrir en distintos segmentos que nos pueden ocurrir por la naturalidad de nuestras actividades o por la falta de familiarización con ellos. Me escribe la profesora Iliana Cortés gracias profesora por estar conectada con nosotros la directora nacional de orientación del ministerio de educación muchísimas gracias y bueno no he podido consultar los entregables lo que le mencionaba en la diapositiva anterior si yo establecí unos entregables y uno de los casos que me llamaba la atención era un profesor que me decía Anthony hace cuatro días estoy esperando que el salón completo me entregue y nada que sucede entonces también los puedo entender y también y les planteo estas situaciones porque son las situaciones que se dan en la realidad en los ejercicios y yo estoy seguro que cuando abramos el periodo de preguntas y respuestas muchos de ustedes me dirán efectivamente eso y hasta otras situaciones que se han generado ok esto tal vez viene a responder alguna de las preguntas que me mencionaban en el rango de los niveles para mí y mi forma de aprender en mi caso particular también identificar no siempre se puede hacer pero cuando ustedes tienen una familiarización con los grupos ustedes entienden cuál es el mecanismo de aprendizaje de sus grupos de sus estudiantes o de sus colegas en mi caso particular yo aprendo visualmente a mí me encanta el modelo de videos el modelo de lectura ese aprendizaje lo fortalezco y lo desarrollo de mejor manera entonces para mí estos cuatro modelos de interacción digital me permiten adecuarlos según el rango de interacción que yo tengo y del profesional que sea ya sea en preescolar los aspectos que desea estudiar con sus estudiantes funciona muy bien porque estamos ávidos de contar historias estamos ávidos de encontrar que muchas veces son bloques inmensos de texto de literatura pero que al momento de plasmarlos en el digital no tienen que ser así puede ser una imagen bien ilustrada de intervenir de pieza a hablar de convenience exa carita en particular tan THAT pas y toda la chmachen de irony Gracias. 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 ¿Nos escuchas, Anthony? Sí. Creo que... Sí. Y dejamos de escucharte. ¿Desde dónde dejaron de escuchar? Estaban pidiendo que repitieran los modelos. Pienso que podemos tomarlo desde allí. Perfecto. Vamos a ir acá. Aquí, ¿verdad? ¿Todos me escuchan bien? Vamos a revisar en el chat. Perfecto. Sí, por alguna razón, y puede pasar. Puede pasar completamente que tengamos dificultades de audio, que se nos vaya la luz. Recientemente estaba conectado, y se los comento a manera chistosa. Estuve conectado y dije ese día, me voy a conectar por el teléfono. Resulta que se fue la luz ese día. Afortunadamente, yo estaba conectado al teléfono y pude seguir la aplicación por el teléfono, porque si no, todo un horror que se hubiese ido la luz, ¿no? Entonces, les explicaba un poco acerca del relato. En el caso del relato, yo lo recomiendo para primaria y preescolar. En el caso de educación premedia, me gusta mucho la figura de los invitados. Yo puedo hablar de un tema de mar, específicamente de los puertos, de la industria marítima, y elegir a Mari Carmen como mi invitada. Entonces, yo voy a tener una interacción en la cual hay dos profesionales, y voy a descargar de alguna manera el contenido que quiero que mis estudiantes aprendan o vean de un profesional, porque eso me va a dar mayor grado de credibilidad. Y muchas veces decimos, ah, no, es que yo quiero invitar a tal persona, pero esa persona es inalcanzable. Chicos, las redes digitales y la interacción digital es de atreverse. Escribámosles a algún profesional de mi área que yo quiero participar en un live, que yo quiero hacer una sesión con él, y lo más que podemos obtener como respuesta es un no. Pero tenemos que atrevernos a querer arriesgarnos y a buscar la manera de hacer lo posible. Sí, allí me comentan que a algunos se les va el internet también. En el caso de la universidad, hay una estrategia que a mí me gusta mucho, y algunos los han denominado, se utiliza mucho el storytelling o el pechacucha, que es un término, y la profesora Iliana sabe muy bien de qué hablamos, que es un término que establece un tiempo para cada diapositiva. Es decir, voy a procurar entre 30 segundos a un minuto para cada diapositiva. Esto me funciona, ¿por qué? Porque si yo tengo un margen de tiempo establecido para una sección que es gratuita, en el caso de alguna plataforma, y tengo 45 minutos, puedo utilizar 20 minutos para la presentación y 15 para comentarios o debate. Entonces, este término lo que hace es que usted va a estructurar su presentación, y en la explicación de cada una de ellas va a procurar tener de 20 segundos a un minuto, no más de allí, pero siempre y cuando el contenido me lo permite. Si es un contenido vinculado a medicina, a aviación, donde yo necesito quedarme con una diapositiva o con un concepto por más tiempo, entonces este mecanismo lo voy descartando. Pero siempre, profesores, mis queridos profesores, siempre la interacción para una presentación digital, procuremos que sea corta y precisa. Entiendo que puede haber momentos en que yo me demore una hora, una hora y media, pero a partir de los 20 minutos ya estoy perdiendo el grado de interacción, el grado de captación de mi mensaje, y no tengo la misma conexión con los estudiantes o incluso uno adulto para poder mantener su atención. Y la última, la que refiero a la especialidad, usar claves y analogías para explicar conceptos. Normalmente si yo tengo en el bachillerato, y aquí también vale la opción de los invitados, en la universidad o el bachillerato, y yo tengo una licenciatura en particular, entonces yo voy a utilizar casos clínicos, casos de estudios, conceptos o analogías propias de la rama en la que me estoy desarrollando. El caso del abogado tal, y planteo ese caso hipotético, el caso de estudio o la noticia que salió, y llevo a mi audiencia a un grado de familiarización con los contenidos. No tengo que estructurarme un problema que solamente voy a entender yo, mientras más general y más abierta las posibilidades de debate según la rama en la que ustedes interactúan, mucho mejor va a ser el retorno por parte de los entregables de los estudiantes. Ok, y les hablaba un poco sobre, pues, esta, normalmente yo comparto mucho contenido en mis redes sociales, y me gusta mucho la interacción propia de la profesión que desarrollo. El 26, hace dos días, yo me dije, ¿qué piensa la gente sobre esto que voy a hacer? Entonces yo puse, ¿cuál consideran que es la principal debilidad del docente para la educación virtual? Una pregunta abierta en la red Facebook. Esa pregunta, en dos días, me generaron 44 comentarios, una persona la compartió, 11 likes, y quiero destacar un comentario, quiero destacar dos comentarios. El primero es de Keila Tamara Salazar, si es colega de ustedes me la saludan, díganle que he visto sus videos y que me parecen muy interesantes. Y Keila dice, buen día, soy docente y puedo comentar que no se puede hablar de todos en general. Además, todos los docentes a nivel nacional han estado capacitándose a través de Meduca, ejemplo de lo que hacemos los docentes con vocación. Hay muchos aquí, y sigue explicando. Y el profesor Romeles Carreola manifiesta, no es debilidad, es la estructura del sistema. Tengo cuatro días esperando que un salón al que dicto clase mande sus trabajos y aún espero. Entonces, son debates que si yo tengo la posibilidad de traducir, por ejemplo, dicté una clase de la sociología del comportamiento y puedo llevarla a otro debate o a otra red, entonces hagámoslo. Establezcamos el tema principal o el debate principal en la sesión de trabajo, pero otro día, digamos, vamos a desayunar comentando o vamos a tomar una taza de café comentando ese artículo, ese problema, esa clase que dimos, pero en una sesión más corta y que no necesariamente tiene que tener el mismo grado académico o el mismo grado estructurado que la que hicimos para explicar los conceptos. Es interacción y participación de distintas maneras. Ayer conversaba con un ejecutivo de Manpower y me decía que en su oficina habían hecho un carnaval y que a los ejecutivos se les pidió vestirse, colocarse gorros, otro día hicieron un desayuno. Entonces, estas herramientas que se pueden hacer en digital, incluso en uno de los equipos de mercadeo, hace poco se nos pidió que estuviéramos vestidos como nuestro superhéroe favorito. Entonces, son herramientas que se pudieran hacer con los niños más pequeños o buscar una herramienta de interacción, porque recuerden, ustedes interactuaban con los chicos y muchos de esos chicos simplemente los tenían a ustedes para compartirles algo, para confiar en algo. Y esa interacción no necesariamente sugiere que porque estemos en cuarentena, existe en casa. Entonces, muchos de ustedes son inspiradores, muchos de ustedes son a veces hasta confidentes, muchos de ustedes hacen que el destino de las personas se cumplan o no. Entonces, tenemos que interactuar en otras instancias que no necesariamente son académicas con nuestra audiencia. Y bueno, vamos a ir finalizando y en esa finalización vamos a hablar sobre algunas conclusiones. Yo creo que todo proceso de comunicación y más de proyección digital tiene que tener flexibilidad. Tengo que entender esa flexibilidad porque si un estudiante no tiene internet, no tiene wifi, en casa solo hay un computador y papá lo necesita porque está haciendo teletrabajo. Entonces, yo no me puedo cerrar o no debo cerrarme a poder buscar un mecanismo distinto para atender a ese estudiante. Si yo establezco las reglas claras del juego y yo digo que voy a recibir los trabajos tal día en tal horario, entonces yo establecí las reglas claras del juego. Pero puedo dar un margen. Puedo dar un margen para entender a un estudiante que tiene que movilizarse para encontrar o que no tiene data incluso. ¿Sí? Entonces tiene que haber un proceso de flexibilidad para poder entender que no todos los estudiantes van a poder conectarse de la manera que a mí me gustaría. Ajá, aquí alguien hace la sugerencia sobre el ancho de banda. Eso es, qué bueno que lo mencionó. Normalmente yo pido a mis estudiantes o a mis colegas o en la reunión que esté que apaguemos las cámaras en el caso de Zoom para efectos de procurar que el ancho de banda funcione mejor. ¿Qué ha sucedido en estas últimas instancias? Que yo he permitido o me gusta verlos en la cámara porque en este encierro, así sea verlos a mis compañeros de trabajo, a mis estudiantes por la cámara, ya genera una emotividad en estos momentos de pandemia. Esta convocatoria, podemos habilitar otra sesión. Aquí, bueno, no hemos terminado esta sesión. Vamos a ver, aquí están diciendo que habilitemos otra sesión. Entonces, en este proceso de flexibilidad y empatía, supone que yo pueda entender a mi audiencia. Esa empatía la logro si yo tengo un teléfono de WhatsApp y muchos docentes dicen, no, lo que pasa es que es mi teléfono personal y yo no quisiera compartirlo con mis estudiantes. Ciertamente, pero este es un caso extraordinario y es un caso que nadie pidió, que nos tuvimos que adaptar y a veces hay que ceder un poco en esa negociación. Entonces, responder correos, como se los decía anteriormente, recibido, muy bien, recibido, lo he leído, lo puedo comentar después, puedo ofrecerte sugerencias. Esas pequeñas frases que yo tengo, que puedo estructurar incluso frases de respuesta clave, hacen una diferencia en la lectura de los mensajes, porque significa que el profesor me prestó atención, que Irving leyó lo que yo con tanto esfuerzo construí y me tocó desarrollar durante todo este tiempo de cuarentena, y que Irving está pendiente de lo que yo estoy haciendo en casa. Entonces, ese proceso me permite a mí tener una reacción. Vamos a ver qué dicen aquí en los chat. Correcto, Zoom tiene varios planes. Excelente información para iniciar las clases. Muchas gracias, sería excelente otra sesión. Vamos a ver cómo termina esta, todavía no hemos terminado. Entonces, rediseñar el curso. ¿Por qué rediseñarlo? Porque, como les explicaba inicialmente, ustedes todos tienen plantillas de las clases que daban en modo presencial. Voy a agarrar todas esas plantillas, voy a estructurarla como se ven. Yo normalmente hago la presentación y yo mismo me la explico. Entonces te digo, Chuleta, ¿cómo interpretarán este ícono? ¿Cómo interpretarán estos colores? ¿Realmente se capta la atención de lo que yo quiero transmitir? Entonces, háganse la presentación, aprovechen que están en casa y si tienen niños pequeños y la presentación va orientada a ese segmento, que sus hijos, que sus primos o que la gente que está en casa sea su primera audiencia y que les dé esos mensajes de retroalimentación para pulirla y poder llevarla a esa audiencia. Y asociar conjunto de recursos a las actividades. ¿Qué significa? Que yo puedo generar, por ejemplo, videos de 30 segundos en Instagram para debatir un tema. Que yo puedo generar un live con un experto cuando expuse sobre la telemedicina. Yo expuse mi tema de telemedicina, pero mañana voy a invitar al doctor Alberto Zapata, de Clínica Hospital San Fernando, a que hablemos de telemedicina para complementar el contenido que ayer procuré en mi charla de Zoom. Y finalmente explicar el modelo de evaluación que se llevará a cabo, así como los criterios de evaluación. Hago mucho énfasis en esto. Dejemos las reglas del juego claras. Porque si yo lo explico, y ustedes seguramente me van a decir, Antonio, es que a veces las dejo claras y los estudiantes me siguen preguntando sobre lo mismo. Sí, efectivamente ocurre. Pero en la medida que tengamos toda esta evidencia y que el estudiante comprenda cómo va a ser evaluado, en qué tiempo y bajo qué circunstancias yo facilito la comunicación con ellos. Quiero compartirles esta iniciativa porque muchas veces se dice que eso no se hace, que es un fracaso, que la virtualidad en Panamá no funciona, que somos un país tercerbondista. Todas esas cosas que ya ustedes y yo sabemos y que muchas veces impiden que tengamos un proceso de crecimiento. Nadie dice que vamos a ser expertos de la noche a la mañana, pero podemos mejorar. Ayer precisamente, y quiero destacar algo que me decía Ignacio Casillas de Manpower el día de ayer, y él me decía, Anthony, se habla de regresar a la normalidad. Yo no quiero regresar a la normalidad, porque este proceso debió hacernos mejor, debe hacernos mejor, debió habernos enseñado y debe enseñarnos todos los días. Entonces, esa nueva normalidad nos va a dar a los docentes, o les va a dar a ustedes docentes, porque yo todavía no soy, les va a dar a ustedes esa expertise, esa familiarización, esa depuración de qué herramientas puedo aplicar en el aula, porque la virtualidad no es la Santa Celestina que todo el mundo dice o espera. Es un híbrido entre la presencialidad y la fortaleza de la tecnología. Entonces, ustedes van a complementar procesos en la red, pero lo van a fortalecer en otros campos. No tiene que ser la virtualidad la panacea de la solución de los problemas de educación en Panamá, porque ni siquiera la presencialidad lo es. Entonces, tampoco tenemos que condicionar esos aspectos. Y esta iniciativa de TED, creo que todos han escuchado TED, se llama Earth School, es una iniciativa de más de 30 organizaciones y es una escuela en línea que les permite tener herramientas. Allí está el Instituto de Seguridad Planetaria, la BBC Ideas, la Conservación Internacional, Learning in Nature, LifeScript. Hay distintas, National Geographic. Allí hay recursos para los estudiantes, para los docentes, que pueden complementar esta idea que ustedes están teniendo. Y finalmente, un poco, hace poco sé que hay bastantes docentes del sector marítimo aquí, de los bachilleres marítimos, como inicialmente, propiamente de la Cámara Marítima. Seamos inspiradores. Seamos motivadores. Escuchemos. Si hay un estudiante que al terminar la sesión nos escribe, profesor, ¿puedo hablar con usted? Hablemosle. Hagamos una videollamada. Escribámosle. Estemos atentos. Se los repito. Hace algún tiempo en la universidad nos hacían... Vamos a ver qué nos comentan aquí en el chat. Muchísimas gracias por todos esos comentarios. Estoy explorando la página y está súper. Qué bueno. Hace algunos momentos en la universidad nos hacían una pregunta. Y nos decían, mencionen profesores que los hayan inspirado. Y en comunicación, donde todos hablamos, y a nosotros nos encanta hablar y todos, nos encantan los medios de comunicación, hubo un silencio. No encontrábamos, en general, docentes que nos hubieran inspirado. ¿Sí? Y parece triste cuando les preguntaban, algunos decían, el papá, la mamá, el tío, el abuelo, no había docentes. En mi caso particular, cuando hice el ejercicio, encontré dos docentes. ¿De cuántos docentes recibí clase durante todo ese proceso? Un docente de física, que se preocupaba por mí fuera de las clases de física. Y un docente en la universidad, que me dijo un día, oye, Anthony, eres bueno escribiendo. ¿Por qué no haces tal cosa? Y se convirtió en una familiarización. Entonces, procuremos inspirar. Seamos docentes, la tecnología está allí. Va a cambiar, va a mutar, se va a mejorar. Van a haber procesos, se puede caer el internet, se puede ir la luz. Pero su inspiración, su vocación y su pasión no cambian. Eso permanece allí. Entonces, cultívenla, fortalezcanla y procuren que los estudiantes la entiendan. Esto básicamente es una imagen que encontré y hablaba sobre el maestro del siglo XXI. Yo creo que ya la COVID aceleró ese proceso. Y fíjense que el crecimiento para el sistema de educación virtual se tenía contemplado entre un 9% para 2020. Cuando en Asia ya es del 20% a nivel del crecimiento de la educación virtual. Pero este proceso, perdón, este proceso de pandemia se convirtió en un catalizador del cambio. Y todos hemos tenido que adaptarnos en distintas circunstancias para entender ese cambio. Entonces, ya yo no hablaría de un maestro del siglo XXI. Hablaría de un maestro adaptado a las nuevas realidades. De un maestro que entendió que tenía que evolucionar y que entendió que lo podía hacer. Que van a ver colegas, en mi caso particular, colegas que no sean cercanos a la tecnología, o personas que por temor no tengan el atrevimiento o el arrojo de acercarse, lo van a ver. Pero si ustedes pueden cada día evaluar un artículo, evaluar una plataforma, no van a llenarse el celular de apps, llenarse la computadora de plataformas digitales, no. Elijan el menú, la receta que a ustedes les funciona, mejoranla y nutranla cada día para que eso se convierta en su abecedario o en su rosario cuando tratan el tema digital. Bueno, llegamos al final. Bueno, llegamos al final. Hola, ¿me escuchan? Sí. Vamos a abrir los micrófonos para dar opción a los que quieran hacer preguntas de viva voz. Sí le voy a preguntar que tan pronto vean los micrófonos abiertos. Les voy a pedir que tan pronto vean los micrófonos abiertos. Si usted no va a hacer una pregunta, de una vez lo silencie para evitar que el ruido ambiente moleste al que esté haciendo la pregunta. Así que, Anthony, vamos a abrir el compás de preguntas, un par de preguntas de viva voz. ¿Qué tal? 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 Buenos días. Buenos días. Mil Aportes, de la provincia de Colombia. La presencia no es para hacer una pregunta, sino para hacer un aporte. Bueno. Considero yo que nosotros, como docentes, solamente podemos ser agentes, multiplicadores, motivadores, inspiracionales si nosotros mismos estamos motivados. Si nosotros vamos con la, como dice la chancleta, arrastrándola, igualmente vas a ver y vas a proyectarte con los hijos ajenos. Entonces, nosotros mismos tenemos que querernos a nosotros mismos para poder quererlos a ellos y que ellos entiendan, ¿verdad? El querer a ellos mismos es fundamental para estar realmente motivados. Gracias, la exposición fue muy buena. Gracias, la exposición fue muy buena. Ok, ¿alguien más que desea hacer alguna pregunta, algún comentario antes de finalizar? Sí, buenos días, profesora Emily Torres del IPTF de Arreján. Para mí ha sido de gran complacencia la participación en esta conferencia. Porque nosotros como docentes debemos de buscar las herramientas por nosotros mismos. Hay muchos tutoriales que podemos aprender. Y ya después de esto, la educación, la preparación de nosotros como docentes, ya sea a nivel de media o media, no puede ser. Así que, compañeros, hay que innovar, hay que inventarse. Felicitaciones a todos interesados. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, profesora. Profesora, creo que tiene el micrófono cerrado. Adelante, profesora Lucy, la escuchamos. Está en mute. Muy buenas tardes. Muy buenos días, sobre todo. Marí, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Fíjate, creo que esto es también de aprendizaje. Si lo usamos por la manito, que levanten la manito, o que escriban en el chat y ese micrófono se abre, también sería de mucha ayuda. Perfecto, vamos a hacerlo como dice Anthony en el chat, si alguien quiere la palabra, porque si abrimos todos los micrófonos casi no se puede escuchar. Sí, nos indican en el chat, alguien que quiera, algún comentario, pregunta, aprovechar los últimos minutos. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Habla Isabel. Adelante. Lo que yo quisiera saber es que yo, finalizando ya la conferencia, pude entrar. Próximamente van a entrar nuevamente, digo, nuevamente van a dar el taller, porque así ya para saber cómo puedo incluirnos nuevamente. Correcto, nosotros tenemos una plataforma asincrónica, un LMS en la cámara marítima. Vamos, como los que se registraron, nosotros les vamos a estar compartiendo el enlace para que puedan ver la grabación del día de hoy. Y ya es un compromiso con Meduca, que vamos a dar una segunda sesión y estamos ampliando la capacidad de participantes que puedan interactuar con nosotros de forma sincrónica para una futura oportunidad. Esperamos que sea ahora para inicios de mayo. Así que, con mucho gusto, sí. Muchas gracias, muy agradecida. Me pareció, al finalizar, lo poquito que acté, me pareció bastante interesante. Mare, tienes en el chat a Marta Aparicio y Raquel Chon. ¿Puedes hacer alguna intervención? Sí, Danilo, si nos ayudas a abrir este micrófono. Repite los nombres. Buenos días, mi nombre es Marta Aparicio, soy licenciada en Derecho, especialista en el área marítima. Bueno, yo quería decir, compartirles varias cosas. Entonces, en definitiva, el tema de la virtualidad es un gran reto que tenemos todos. Y acepto y comparto lo que la compañera hace un momento manifestó en el hecho de que el cambio nace de nosotros mismos. Tenemos que disminuir los miedos y con gran brillo dedicarnos a esta nueva realidad. Primero de todo, quiero agradecer a las marítimas por esta gran, gran iniciativa, porque creo que nosotros como docentes, si estamos aquí, es porque queremos dar lo mejor. Tenemos una gran sed de aprender, de innovar, de conocer, y pienso que estas iniciativas a todos a nivel nacional, porque veo que aquí hay docentes y profesionales de todas las provincias, nos hace bien, nos hace bien vernos, compartir, interactuar ideas, y que la fortaleza de uno y la debilidad del otro, pues juntos vamos a alcanzar las grandes metas y dar lo mejor para los muchachos, porque en realidad estamos aquí por los muchachos. Así que, muchas gracias a la Cámara Marítima, y de verdad nos encantaría que nos hagan llegar el enlace para volver a repasar las palabras del profesional que tuvimos hoy, que en definitiva nos van a ir alentando y recapacitando en cada palabra, porque hay cosas que de verdad nosotros tenemos que ir recogiendo. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a usted. Había alguien más, ¿verdad, Anthony? Sí, sí. Sí, había alguien más, pero te quería comentar, y ya que lo tengo aquí, creo que era Raquel Chón. Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan? Le escuchamos. Sí, muy buenos días. Le hablo aquí a Adolfo Bordón, profesor Adolfo Bordón, que estoy aquí con la profesora Raquel Chón, ya que se me dificultó poder instalar el sistema, pero sin embargo llegué a escuchar todo lo que han conversado ustedes, fue muy interesante la clase, sin embargo, la motivación, creo, para mi parecer, fue un papel muy importante. Y creo que con esto que están haciendo ustedes como docentes y dando docencia, es muy interesante para aquellos que quieran compartir sus enseñanzas y lograr las metas deseadas para sus futuros estudiantes. Yo creo que con esto, con lo que ha hecho la Cámara Marítima, ha sido muy interesante y con esto podríamos lograr un espacio más a la educación futura. Muchas gracias. Maravilloso. Gracias a usted. Mari, quiero tomarme el atrevimiento aquí de leer un comentario que me parece súper bueno. La profesora Anabela, ella comenta, Hola, soy profesora de Bellas Artes, Colegio Público, y actualmente estoy trabajando con la plataforma Instagram. Primero felicitarla por trabajar allí. Mi pregunta es, ¿qué consejo me daría para subir videos? ¿Es bueno subir mis videos donde salgo yo explicando a diario? ¿O es mejor subirlos dos por semana? La felicito, profesora, porque Instagram es la red más usada a nivel de redes sociales en Panamá. Entonces, eso me permite abrir un compás. Aparte, los chicos de 13 hasta 28 son los chicos que mantienen la interacción de Instagram prioritariamente. Ese segmento joven está allí. Un poco de 13 a 18 ha migrado a la red TikTok, pero ese segmento en Instagram se mantiene muy bien posicionado. La pregunta que usted hace tiene mucho que ver con su comportamiento en la red. Instagram tiene una configuración donde le marcan las estadísticas. y usted puede ver cuántas veces se ha visto ese video o cuántas personas han sido alcanzadas por la publicación de ese video. Si su contenido tiene buen comportamiento en una publicación diaria, un buen comportamiento que más del 50% de sus seguidores lo vio, lo compartió, lo comentó, entonces significa que tu comportamiento puede hacerse paralelo por día. O sea, podrías compartir un video de algún contenido diario, pero si en cambio tu contenido de pronto no tiene el nivel de comentarios regular y poco a poco va sumando reproducciones, entonces sería mejor que tú establezcas en la parte estadística qué horario y qué día tienes mejor comportamiento de tus publicaciones. Aprovecha esos horarios para publicar tus videos. Ahí te va marcando la hora, la publicación que es más famosa o que tienes más seguidores, y eso lo vas convirtiendo en un momento en el cual tú decidas publicar como hábito. Pero si por el momento es una red nueva y estás apenas fortaleciéndola o no tienes una familiarización con tus usuarios, entonces es mejor que establezcas días y así haces las publicaciones. Profesora Iliana, veo que usted quería decir unas palabras. Tiene el micrófono abierto. Bueno, muy buenos días, antes que todo, felicitaciones Anthony, excelente participación, exposición, el desarrollo de los contenidos, muy asertivo, realmente, Mary Carmen también, muchísimas gracias por ese deseo de querer colaborar y de contribuir a la educación de nuestro país. Realmente, pues, como bien todos sabemos, estamos viviendo tiempos difíciles donde de alguna manera genera confusión, genera frustración y una serie de emociones encontradas que no es tan fácil, pero sin embargo también quiero extender mis felicitaciones a todos estos docentes que han hecho un esfuerzo por adentrarse a esta exhortación, a este nuevo mundo, tomando en cuenta que lo primero que nosotros tenemos que vencer para adentrarnos a este modelo pedagógico virtual, vienen a ser nuestros propios miedos. Y eso es un buen paso para todos, excelente el hecho de tener vocación de servicio, de ser agentes inspiradores. Tenemos docentes de muchas regiones del país, para no decir que todas, pero eso es muy importante, considerar todos estos aportes que Anthony a través de su experiencia como comunicador social nos ha podido traer aquí y aún cuando él dice que no está calificado como docente, pues tiene un perfil perfecto para ser un excelente educador, formador de nuevas generaciones y por qué no de las generaciones que ya no somos tan jóvenes. Poder identificar toda la gama de herramientas a la que podemos acceder, eso es un punto importante, pero nosotros mismos somos los que vamos a valorar realmente qué aplica más o qué aplica menos en el contexto en el que nosotros estamos. Entonces realmente mi punto era agradecer a la Cámara Marítima Panameña por ese gesto, por el deseo de querer aportarnos, agradecer a Anthony que siempre ha sido un aliado para nosotros, no solo como personas, sino desde las instituciones a las que él representa como comunicador social y por supuesto a nuestros orientadores que aún cuando no están en el área marítima están aquí porque también son formadores en esa área, se encuentran en colegios donde se da ese bachiller y es importante para nosotros y yo creo que hoy han quedado más de 100 educadores con el deseo de poder compartir este contenido y bueno, ya verá el momento para que ellos tengan acceso al contenido, excelente, no tengo palabras para agradecer, la verdad que ha sido muy grato estar aquí, no solo como directora de orientación, sino más bien como una participante porque también nos permite realmente crecer y abrir un campo de acción y adentrarnos a esta exhortación y a este reto que tenemos cada uno de los docentes en el país. Muchísimas gracias a todos. Gracias profesora. Bueno, Anthony, me resta darte a ti las gracias por el tiempo, por haber donado tu talento y darnos un poco más de guía en cuáles son estas técnicas y estas herramientas para hacer más efectiva la comunicación. Creo que ya estás comprometido, no me puedes decir que no, para la repetición y sesión número dos. Quiero agradecer también al Ministerio de Educación por darnos la oportunidad también a través de la Comisión de Educación de Cámara Marítima y a través de nuestras redes sociales en Instagram, YouTube y Facebook. Vamos a estar comunicando sobre las próximas capacitaciones. Quiero agradecer a Danilo, que es nuestra mano invisible de nuestro departamento de mercado de Cámara Marítima por toda esta coordinación, por correr arriba, abajo, ayudándonos a que pudiese ser posible ir recibiendo las inscripciones para que todos los docentes pudieran conectarse en el día de hoy. A todos ustedes, muchas gracias y hasta la próxima. Marí, si me permites, solamente para responderle aquí, los docentes que han mencionado Classroom, Google Meet, Zoom y otros que mencionan aquí, son muy buenas herramientas. El secreto es el menú. Si ustedes eligen esa herramienta, familiarícense con ella, vean la reacción en su audiencia y eso les va dando más o menos un termómetro de si está siendo efectiva la herramienta o no. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y por estar acá. Gracias. Hasta pronto.